Cae el Babas agitador en el Mezquital Noé alias El Babas, considerado por las autoridades de Hidalgo como el principal generador de violencia en el Valle del Mezquital, fue detenido la tarde de ayer. El sujeto fue localizado en Ixmiquilpan y su aprehensión se llevó a cabo sin que se ejerciera violencia tras la expedición de una orden de arresto en su contra. Según el reporte policíaco, el 30 de abril elementos de la policía de investigación fueron interceptados por un grupo de sujetos a bordo de camionetas, de las que descendieron alrededor de 10 hombres presuntamente dirigidos por el Babas, quienes comenzaron a disparar contra los uniformados. Por ello, la Fiscalía Estatal comenzó una carpeta de investigación en el Ministerio Público del Fuero Común, de la que no precisó número y solicitó una orden de aprehensión contra el presunto criminal y agitador y una para otra persona que también se encuentra detenida. El delito por el que se le vinculó a proceso es homicidio doloso en grado de tentativa y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.